muchas bendiciones para todos de esta forma arrancamos nuestro micro informativo en el día de hoy día jueves 17 de febrero año 2022 para los que no me conocen que me están observando escuchando por primera vez en el día de hoy por acá mi persona su amigo su pana yos mi multiola estaremos allí a cargo de lo que es la orientación los pronósticos ganadores para el día de hoy donde tendremos escúchese bien oído al tambor hoy tendremos la culminación de la primera mitad con una totalidad de cinco juegos pautados en la nba y estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo vip de igual manera bajo la cortesía del grupo en la recta final cinco juegos pautados para el día de hoy estaremos arrancando a las 8 pm con miami enfrentando al equipo de charló 8 y 30 tendremos a washington enfrentando a brooklyn 9 pm dallas ante el equipo de los pelícanos 9 y 30 philadelphia ante el equipo de milwaukee ya la culminación el cierre en el día de hoy con houston ante el equipo de clíper a las 11 30 de la noche tenemos cinco juegos cinco horarios diferentes vamos metiéndonos de una vez entrando en materia de lo que es la buena información para el día de hoy arrancando con el juego entre miami el equipo de charló un equipo de miami que tiene marca de 37 y 21 en la temporada jugando de visitante tiene 18 y 14 un equipo que en general ha estado jugando fenomenal y en la mayoría de sus partidos lo ha hecho con alta anotación un equipo que es bueno defendiendo pero tiene ese gran contraste un equipo defensivo pero que al mismo tiempo como lo acabo de destacar en la mayoría de sus juegos ha ido hacia la alta anotación y hoy enfrente un equipo que tiene poder ofensivo como lo de charló uno de los mejores anotadores de la liga un equipo que hoy busca nivelar su marca en 30 y 30 en esta temporada me está gustando el equipo de miami regalando los cinco puntos y medio en la línea y vamos incluyendo la alta anotación veremos frente a frente a un gran equipo defensivo como ya como miami ante un gran equipo ofensivo como lo es charló ya ellos se enfrentaron en par de oportunidades y ambas victorias fue para el equipo de miami washington ante el equipo de brooklyn washington viene de perder anoche jugando fuera de casa tiene 11 y 16 en la temporada brooklyn ganó anoche sorprendió al equipo de los knicks de nueva york nueva york que era una de nuestras jugadas vip estuvo desde el arranque dominando el juego dominando dominando y ya al final le entró frío y el equipo de brooklyn tuvo la capacidad con todo y que no jugaron sus grandes estrellas de llevarse la victoria un equipo de brooklyn que hoy jugando en casa para mí debe estar allí imponiéndose cubriendo la línea de los cuatro puntos que está dando en el día de hoy y también vamos a estar allí sumándole lo que es la alta anotación en 218 puntos con probabilidad de 88 por ciento los amigos que nos están sintonizando de le me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta aquí abajito la manito con el dedito hacia arriba es muy importante su colaboración eso motiva a uno para seguir trabajando por acá día tras día y también el botón rojo aquí abajo especie de cintillo que dice suscribirme del un clic allí les sale una campanita y le dan un clic a la campanita hoy nuestro plan vip activado nuevamente como todos los días nuestro contacto vip más 584 12 7 6 4 0 9 63 en el día ayer nos fuimos de 3 unos señores solamente solamente acertamos allí lo que fue el equipo de toronto un equipo de toronto que terminó siendo hembra y bueno al final de todo fue nuestra jugada cuando le indicamos estaba dando dos punticos allí en la línea indicamos dos informaciones más que terminaron fallando en el día ayer una jornada sorpresiva porque la jornada del día ayer fíjense que de 11 favoritos no nada más se dieron cuatro de ellos fue una jornada si se quiere bastante complicada para el pronóstico en términos generales nuestra guía no estuvo a la altura dalas ante el equipo de los pelícanos un equipo de dalas que tiene marca de 34 y 24 en la campaña pelícanos ha perdido tres de sus últimos cuatro encuentros no anda nada pero nada bien yo considero que dalas es muy superior en este momento ante el equipo de los pelícanos está dando tres punticos en la línea vamos a incluir allí la baja anotación en un partido interesante uno de los partidos más parejos que tenemos para el día de hoy información que llega bajo la cortesía de nuestro portal web porque si usted se mete en él accede a él www.miparlay.com usted tiene la posibilidad y de forma gratuita de descargar allí nuestra guía en digital muy sencillo muy fácil y lo más sabroso lo que le gusta a la gente totalmente gratis para que se lleven en detalles allí lo que es nuestra información hoy cerramos la primera mitad de la temporada estaremos de vuelta con el buen pronóstico el día 24 señores estaremos libre 18 19 20 21 22 y 23 volvemos el día 24 de febrero con buen pronóstico y sobre todo con el cerebro oxigenado señores nos tomaremos estos días con tranquilidad prácticamente de meditación para que cuando estemos de vuelta vengamos allí con las pilitas bien recargada por acá siempre los invito a que jueguen a través del grupo en la recta final los que quieran jugar su parley lo que quieran jugar ganadores en las americanas en las nacionales pollitas millonarias lo pueden hacer a través del grupo en la recta final usted puede jugar allí con pesos chilenos pesos colombianos criptomonedas a través de binance a través de sele a través de que más sele binance criptomonedas pago móvil y transferencias bancarias así de sencillo usted puede estar jugando allí a través del grupo en la recta final le dejamos el contacto directo para que usted se ponga en línea con esta gente que son confiables y usted puede jugar allí tranquilito más 57 vamos a buscar por acá el contacto 3 1 2 60 14 6 39 repito el contacto más 57 3 1 2 60 14 63 9 para que usted se ponga en línea allí con el grupo en la recta final vamos culminando pronóstico filadelfia ante milwaukee un equipo de milwaukee que hoy sale favorito dando tres y medio en la línea pero a mitad de juego me está gustando este equipo en el día de hoy enfrente un equipo de filadelfia que viene de una derrota pero catastrófica de casi 50 puntos de diferencia y jugando de local ese día boston le terminó ganando el encuentro muy cómodamente desde el arranque tomó el dominio y al final de todo lo que hizo fue tomar y tomar ventaja en el partido hoy me gusta milwaukee debe estar ganando a mitad de partido y vamos anotándonos allí también con la alta anotación en 223 puntos nuestro plan vip activado más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 para que se unan se unan se unan se unan al grupo vip hoy con la jugada especial cierre de la primera mitad de temporada jugada especial de la semana y que usted no se debe perder porque la información es clave la jugada está bastante caliente la jugada es explosiva y usted que nos está observando si usted se une en el plan vip o al plan vip en el día de hoy no piense que usted va a pagar una semana y nada más va a disfrutar de lo que es el día de hoy no si usted si anota el vip hoy día 17 de febrero usted va a percibir allí la información hasta el primero de marzo porque vamos a estar corriendo los días lógicamente porque tendremos el all-star game el juego de las estrellas durante todo este fin de semana nos vamos de receso la liga también se va de receso y allí estaremos prácticamente de vacaciones digámoslo de esa manera lo más importante es que hoy la jugada especial de la semana debe estar allí respondiendo a lo grande culminamos con justos y el equipo de los ángeles clíper y justo me está gustando hoy de en brita agarrando los 10 punticos a muerte que está hecho este equipo de justos porque en el día de ayer se lanzó tremendo juego ante phoenix son phoenix son terminó dándole como 17 puntos y medio y no le cubrió la línea si la matemática es simple como dicen por allí hoy el equipo de justos tiene que estar ahí aprovechando los 10 punticos ante un equipo de clíper que es muy pero muy inferior al equipo de phoenix son agarrando los 10 puntos y vamos incluyendo la alta anotación en 228 estuvimos bajo la cortesía de mi parlay puntocom de nuestro grupo vip y del grupo en la recta final les deseo mucho pero mucho éxito en esta jornada nos vamos de receso señores nos tomaré nos tomaremos hay unos días libres con la asesoría y estaremos de vuelta ya el día 24 el día 24 estaremos de vuelta por acá con información comentarios y pronósticos para la nba muchas bendiciones que dios me los bendiga y por supuesto hoy estaremos ganando con lo que es la jugada especial de la semana